Carlos Herrera, desde su tribuna en el diario ABC, la combustión final de este 31 de marzo de 2023 deja sin efecto la estratagema del gobierno socialcomunista de parapetarse trasana a Obregón para no hablar de los asuntos esenciales que acucian ahora mismo a España. El comunicador destroza el comodín de la gestación subrogada. La bruneta sanchista dedicó buena parte de la mañana de antallera a excitar la opinión política en torno al hecho puntual de una ciudadana española que ha accedido a la maternidad a través de la gestación subrogada. Más propias de la zahurda del Ministerio de Igualdad o de la pocilga de Twitter que de una sociedad civil medianamente adulta. Todo para evitar que la reprimenda que el Tribunal Supremo ha inferido al ministro del Interior obtuviera la relevancia que merece. No importa, todo ez acaba emergiendo a la superficie. De haber tenido certeza de algún tipo de irregularidad suponemos que Marlaska habría comunicado un juzgado sus averiguaciones pero no lo hizo. A Ponsatí todo le resbala ya que el sanchismo se lo ha puesto en bandeja para poder revalidar su asonada. No tiene ninguna repercusión su ejecutoria golpista y, además, puede volver a realizarla cuando quiera ya que el delito ha sido despenalizado. El ejecutor de la tradición no es Ponsatí, es Sánchez. De la misma manera que quien se deshace de un servidor ejemplar como Pérez de los Cobos es también Sánchez, mediando el ministro Marlaska. Un gobierno que prefiere de cómplices a las diferentes Ponsatís y a todos sus mariachis antes que a los elementos consustanciales del orden. Es un gobierno condenado a la combustión final, al barril electoral. Cosa que se tiene inmerecida.